bueno mi gente aquí los encontramos esta vez una aventura más con su amigo de pesca fenomenal damos allá con los demás amigos están allá por ejemplo una jugada y que vamos a estar haciendo una carnita asada ojalá primeramente dios todo lo vaya bien y podamos tener una captura como pudieron ver ahí los que tienen nuestros amigos ahí que están pescando también por aquí este ya tienen dos capturas y ojalá podamos tener nosotros también nuestras propias capturas miren aquí estoy en mi maquita relajado voy a acostarme un ratito para después mire no hay nada más rico que estar así a la orilla del lago de un río de la playa va pero aquí estamos mire por la naturaleza pura buena vida pura buena vibra aquí estamos en esta aventura más ojalá como les digo podamos traer una buena captura y poderles mostrar algo bueno ahí mi gente y poder mostrarles que aquí ya miraron que ahí hay unos buenos bagres los americanos que están ahí pudieron capturar unos buenos bagres y este yo me voy a meter con el calla hacia adentro ojalá pueda tener una buena captura poderles mostrar algo bueno mi gente ojalá se los venga uno bueno mi gente aquí está quedando la carne ya estamos asando en los pedidos de carne tenemos otro juguito ya hoy van a venir los demás para seguir en este su canal de pesca fenomenal este día va a ser algo diferente este día vamos a hacer unos pares de carne tratar de pescar un rato con vivir aquí al lado del del río como pueden ver pura naturaleza algo hermoso lo que dios lo dio repelente por los ancudos algo bonito algo maravilloso en este ya andamos de pesca en este hermoso río hasta la noche venimos de descansar un rato un domingo de descanso aquí vamos a continuar y vamos a estar haciendo una carnita así va quedando la carnita ya un saludo ahí para nuestro amigo Milo pescando con Milo un saludo ahí viejón desde aquí Atlanta Georgia se la aprecia mucho gracias por el apoyo ahí a todos los suscriptores le mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por el apoyo que le damos por seguir viendo vamos a llegar a reprimir miento got one that's big wow it's beautiful wow wow está bonito wow wow está muy grande muy hermoso a a a a muy hermoso a a a a me quemó la mano a a un bonito a 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 wow a 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 río este mi gente, como pueden ver, es maravilloso, increíble, dos lances hice y dos bagres grandotes como de 30 libras, uno de como de 30 libras y uno como de 15 libras, yo se los voy a mostrar ahorita tal vez puedo tener otra captura más y pueda mostrarle mi gente, vamos a continuar, sigamos después si esta grande, esta animal, mira ve, mira ve, mira ve, mira ve, mira ve, wow, miren esta caña como le hace miren esta caña como le hace, miren la caña como le hace, wow wow, se trabó, no hay lleno upa, le llamaron la corriente así como te pillan ah 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 a. ah 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 Río abajo Está grande Está muy grande Me cansó No, este animal es grandísimo No, este animal No, este animal es grandísimo No, este animal es grande No, este animal es genial En el pata En el pata En el pata En el pata ah 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 bueno mi gente hasta aquí les dejamos este vídeo de este día espero les haya gustado la captura que tuve ojalá pueda tener otra captura más y les puedo mostrar más adelante dos bagres buenos y unos medianos rico para hacer un buen caldo mi gente espero les guste mi gente este día no haber cocina pero es una aventura muy bonita que hemos vivido en este hermoso lago en este hermoso río hermoso hermoso mi gente vamos a continuar pescando y ojalá que se venga otra captura más y espero que que dios los bendiga mi gente un saludo para pescando con milo saludo viejón espero que dios te siga bendiciendo más vamos a van a venir más videos en estos días mi gente vamos a continuar pescando ojalá se los pueda venir otra captura más entonces los dejo con estas imágenes mi gente que tengan una feliz tarde que dios los bendiga los miramos a la próxima video